este procedimiento que se hizo en Varadero y en el sector de Isla por una denuncia que se había erradicado en la policía de Isla que se enmarca en una amenaza por un lado y un robo. Se hizo un secuestro hasta incluso de armas en un domicilio de nuestra ciudad y el domicilio de Varadero también pertenecía, el de la isla, al mismo vecino. Ese vecino es Ericko del Río. Se puso en contacto con nosotros y obviamente le ofrecimos que él pudiera contar cuál es su verdad con relación a todo esto. Así que Ericko, te agradezco por este contacto. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué haces, Daniel? ¿Todo bien? ¿Son tus dos propiedades las que allanaron? Correcto, sí. Mi casa y el rancho en la isla que hicieron un desastre para llevarse dos frazadas nomás que había de la isla que es lo único que habían dejado del robo anterior. Nada más. Que ni siquiera lo que fue Naucal. ¿Y esas frazadas te pertenecían a vos o pertenecían a otra persona? No, son mías. Son las que estuvieron siempre ahí. Encima más tengo hasta las fotos de la última vez del último robo que hicimos la denuncia, que fuimos todos los que resultamos perjudicados. Tengo hasta las fotos de las frazadas que se llevaron para poder demostrarlo. Pero bueno, parece que la justicia te juega en contra acá. ¿Por qué te allanan? Yo el día martes no trabajo porque fue el paro y me voy a la isla a comer un asado y a cortar el pasto al rancho mío y a mantenerlo, que es lo único que tengo para poder ir a pescar o a vacacionar. Y demás. Estaba con dos amigos. Decidimos ir a comer un asado en Tres Pintos. Yo tengo el rancho sobre el río Baradero y decidimos ir a pescar adentro del río Pinto y a comer un asadito ahí a la costa del río. Bueno, cuando paso por un rancho, veo la lona que me habían robado a mí. Paro automáticamente. Está el postero. Le pregunto, ¿y de quién es esa lona? Dice, acá. Digo, esa lona es mía. Le digo, me la robaron. Sí, me dice, seguro, porque acá estaba tal y tal persona y se tiene un juntadero de tal y tal persona, que eran los mismos que a mí me habían contado que eran los que habían robado. Bueno, me dice, queda tranquilo. Dice, no pasa nada. Dice, yo sé cómo es la cosa. Y le digo, de esa regalidad. Dice, sí, amigo. Le digo, me robaron, no me dejaron nada. Le digo, agarré una tenaza, cortó la lona, me la dio. Dice, acá hay otro pedazo más escondido. Levanté una chapa atrás del rancho y me sacó dos pedazos más de lona. Perteneciente a la misma lona, porque la cortaron en tres. Y a su vez le cortaron todo el doblez que tenía la lona hecha alrededor, puesto con unos ojales para yo poder atarla, que era para cerrar el rancho mío abajo, viste, para tener reparo por el viento. Y hablé con el pibe sin mediar amenaza, con el puestero, más que, aparte, uno de los chicos estaba conmigo, es conocido de él y el pibe es conocido del hermano, más amigo. Me dijo, vení a ver si querés, estaba todo revuelto, un montón de cosas, revuelta, todo tirado, así nomás. Y, bueno, y había cosas en común que eran mías, pero bueno. ¿Y esta persona es la misma que te denuncia? Eh, no, el puestero no, me denuncia el dueño del rancho, cuando yo lo llamo más conociéndolo y le digo, te conozco, le digo, me extraña que vos tengas a esta gente ahí, le digo, pasa y tengo estas cosas, le digo y estoy llamando para decirse para que vos respondas por esa gente, le digo, ponete, estoy haciendo maldana, le digo, porque si estoy acá te podrías haber aprendido por la canoa, te podrías haber aprendido por el rancho, le digo, sé dónde vivís, sé quién sos, le digo, conozco a tu mujer, conozco a tu hijo, todo, viste. Para poder llegar a algo, para poder conseguir del robo anterior, porque te la resumo, me robaba una heladera así a nagá, una garrafa de 15, una salamandra, dos llaves de vaco, una caja de herramienta, diez frazadas, dos camas, y así un montón de cosas, todos los cubiertos, ollas que eran de mi mamá, y un montón de cosas más que son a veces sentimentales, que te duele más que te lleven otra cosa de valor, ¿entendés? Y bueno, esta persona se ve que se ha agarrado de eso, porque cubren los chorros o compra cosas robadas, los chorros los tiene ahí. Sí. Hice una denuncia por robo y por amenaza. Pero digamos, o sea, la denuncia por robo en este caso sería, digamos que recuperaste tus propias cosas. Sí, porque fui impulsivo, fui un tonto, más que nada, fui un boludo, en una palabra. Y bueno, paré bien, hablé con la persona, saqué las cosas, sin problema, es como te digo, tengo los chicos testigos, me gustaría hablar también con el puestero para que lo diga, jamás amenacé a nadie, no amenacé con armas de fuego, nada, y bueno, me llevaron armas de fuego que tienen en casa, tengo todo, yo tengo uso civil condicional, aportación, me llevaron a una copeta que era de mi papá, que se murió, yo tenía 11 años, y eso no puedo hacer el papel a nombre mío, porque era una sucesión y yo era menor, y bueno, estaba ahí con un recuerdo que no usaba, a su vez también un revólver que era de mi abuela Alfonso, que tengo los papeles, está todo legal, eso, tendrían que haber ido a buscar esas cosas realmente, y no se llevaron nada, se llevaron hasta un rifle aire comprimido con un arma de fuego, así que es lo que más me duele también, pero bueno, la justicia juega en contra, por ser impulsivo, pero bueno, hay que saber que este es el mundo del revés hoy día. ¿Vos quedaste imputado en esta causa ahora? Sí, no sé cómo quedé imputado, no entiendo, ahora tengo graficalía, voy a ir a hablar con mi abogada para hacer la presentación, y bueno, presentar la foto, la denuncia, todo lo que tengo. ¿Vos diré de las veces que te robaron, digamos, tenés denuncia, tenés constancia, hiciste denuncia en ese entonces? Sí, tengo toda la denuncia, aparte el mismo hombre que va a buscar como se entera de la denuncia que me hace la reacción de la denuncia, por el mismo que me fue a llenar mi casa y ya llenó en la isla. ¿El mismo oficial, digamos? Sí, correcto. Igual yo, cuando estuve en la isla, llamé al jefe prefectual y lo llamé a él también, y nunca a mí me contactó en la isla, eso es otra cosa que me duele, porque yo estaba en la isla en ese momento. ¿En el momento en que allanan, estabas en la isla vos? No, 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 yo estaba trabajando. El día de que yo veo las cosas que me bajo y le pido la lona y me las llevo... ¿Cuándo descubrís qué eran tus cosas? Sí, me las llevo bien, sin mediar discusión, sin amenaza con el pibe, nada. Aquí estaba el puestero, pero bueno, él no fue a la isla, yo lo llamé todo y a su vez lo llamé a la jefe de la prefectura también. Dice que él fue todo, pero yo estaba ahí, estuve ahí dentro de Pinto pescando y después me fui al rancho mío, estuve hasta las 7 de la tarde que fue cuando me volví, como lo hago siempre. Ayer estuve hasta las 3 de la mañana arreglando lo que hicieron en el rancho. Todo lo que rompieron, todo lo que estuvieron en casa que yo le podría haber dado la llave, se la podría haber llevado tranquilamente. Había el rancho que llevaba lo que quería o hacía lo que quería y después me la devolvía, tenía ganas. No tenía necesidad de romper. Pero bueno, para cuando una cosa conviene, no hay diálogo, para otras cosas se violentan. Aparentemente así la onda cambaradero. ¿Qué es lo que pasa en la isla, Ericko, concretamente? Porque digo, no es la primera vez que vamos a escuchar a alguien que habla respecto de amenazas, de un robo que le roban, que él no puede dejar las cosas en su lugar. No sé, porque no puedo hablar con término, voy faltando respeto al aire, pero, ¿sabés cómo es la onda? Uno se raja el orto para tener lo poquito que tenemos, porque otro no tiene la suerte de tener un hotel, pago una casa quinta, un departamento, la estonía, para irte vacaciones, eso es lo que tenemos nosotros. Yo lo vengo mamando de que nací antes de salir de la panza de mi madre. Y es vía libre para un montón y para lo que tenemos, vienen, nos roban, hacen lo que quieren y nos caen a nosotros. Siempre así. Yo por impulsivo, por no haber la prefeitura o quién tenía que haber hecho, haber hecho correctamente o seguir esto para poder recuperar las cosas, yo lo hice por mi medio propio, lo hice yo sin darme cuenta y bueno, estarí perjudicado. Pero yo le digo, yo no soy un delincuente, no vendo falopas, no soy un caco como me dijeron, no soy mierda, ¿viste? Estoy colaborando con dos merenderos, saben quién soy, las cosas que hago, he colaborado con la escuela de ahí, la policía rural. Entonces podés llegar hasta un diálogo, ¿entendés? Podés morir, ver, le digo, te doy la llave, vamos en mi lancha, como cuando pasó todo esto que él vino a pedirme mi lancha, estuvo en mi lancha a ver todas las cosas, todo lo que pasaba. Jamás le dije nada y bueno, es indignante, perdí un día de laburo hoy, no sé qué va a pasar, si me llegan a hacer una denuncia o esto, va más allá a que me jueguen contra mi laburo, puedo perder mi laburo por una lona y dos frasadas que ni siquiera tengo, ¿entendés? Pero bueno, es tristísimo, es triste, hoy día es triste el bajón que se come la gente que está en mi casa, mi hijo, que no entiende lo que pasa por lo que soy y que tenga que comerse eso, para que yo, ¿cómo le voy a entender en el 9 años que se vayan a llevar las cosas que son mías, ¿entendés? Claro. ¿Cómo le explico yo a Benja decirle, no hijo, le tengo que dar las cosas a que me las robó y que compre las cosas robadas porque papá es un delincuente? Yo quedé ahora implicado en una denuncia por roba y amenaza, cuando al tipo lo llamo le digo, vos tenés que responder por lo que tenía en tu rancho, y vos tenés una persona en tu rancho que tiene cosas robadas, el dueño del rancho, no el puestero, y si a mí el puestero me dice, estaba tal y tal personante, eran los mismos que fueron acusados antes y que toda la gente sabe, pero bueno, no sé qué decirte, preguntame lo que quieras saber, te lo cuento, te lo digo. No, no, creo que ha sido bastante claro con lo que has contado. Yo tengo, mi embarcación hace 10 años cumplió el día de, fue el día que se quemaron las bomberas del gran incendio de la isla, nunca tuve una multa por una infracción de navegación por falta de salvavidas, linterna, bengala, papel o lo que mierda fuese, las leyes no son para todo iguales, hay mucha gente que ya está haciendo cosas que no tiene que hacer y lo saben, en vez de pedir o a que lo ayuden, están robando y quizás para no comerse un sumario y no tener pelea y para que no hablen al pedo de esa gente, no lo hacen. Y bueno, hoy día me toca hacer el descargo a mí, fui impulsivo, no me di cuenta lo que hice, sin haber, sin haber esperado quizás que vengan ellos porque yo no lo vi si fueron como él me dice, salí perjudicado, hoy estoy perjudicado, mi laburo, yo, personalmente, porque fui mal, y bueno, y lo más importante es lo que más quiero, mi hijo. ¿Es así? No, es lindo que llegue a tu casa a tu hijo de la escuela y le estén revolviendo la pieza a un baúl donde tienen los juguetes, ¿Quién no entiende eso? ¿Quién va a venir a buscar a la isla a un cajón de los juguetes de un pibito de nueve años? No tiene explicación, que te tiren todo, que te den vuelta todo, nada. Es lamentable, lamentable, pero la situación en la que estamos viviendo hoy día, es así. Ericko, yo te agradezco mucho este contacto que hiciste con nosotros, queríamos escucharte también porque sabíamos que era también importante que pudieras hacer tu descargo, sobre todo, digo, porque obviamente hubo un procedimiento ayer del cual nos habíamos enterado, y bueno, esperemos que esto tenga alguna solución en lo inmediato posible, ¿no? Y digo, sobre todo, que también se terminen todos estos tipos de situaciones y que no terminen pagando a las personas que son damnificadas por sentir que el resto tiene como impunidad ante todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, lamentablemente, así como decís vos, no va a pasar nada, que queda perjudicado yo y quizás venja, pero eso también se puede trombo, si me comió. Y lamentablemente por lo que hablé con el jefe de la prefectura, no depende de ello, es como que un apoyo a la policía y a la policía de los laureles, ellos no pueden hacer nada, quizás por eso hay tanto libertinaje en la costa de Varadero, es algo que tengo que ir a hablar con el jefe y sentarme para que me lo explique, porque no era ningún ignorante yo, ¿entendés? Entonces quiero que me dé esta explicación a ver qué función cumple la prefectura naval argentina en el partido en la costa de Varadero. Nada más. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a usted y bueno, espero que se resuelva ello. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Abrazo, abrazo. La palabra de Ericko del Río, su domicilio particular aquí en el Radio Urbano como asimismo en el sector de Isla fue allanado en el día de ayer por la policía de Isla esta denuncia una por amenaza y la otra por robo. Hizo su descargo público recién contándonos en exclusiva a través de Tu Radio. En Tu Radio actualizamos los datos del tiempo. La actual temperatura...